¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero No me quiere como yo ¡Froilán, Froilán, Froilán! ¡Froilán, Froilán, Froilán! ¡Froilán, Froilán, Froilán! ¡Froilán, Froilán! Froilán es como Pakirín ¡Vitoria, Vitoria! ¡Venga, cumplir! ¡Oh! CLASE Bueno vamos a probar ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy también?